Con más de 100 partidos como profesional, la delantera chilena Isidora Olave llega a reforzar el Atlético de San Luis Ebenil procedente del club Colo Colo. Isidora inició su carrera con el conjunto chileno a los 11 años y debutó con el primer equipo en 2019. En 2022 se consagró campeona con los salvos, destacándose por su habilidad y rendimiento. Con la Selección Nacional Chilena disputó el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20 en 2018 y 2022. Con la Selección Mayor debutó el 17 de febrero de 2023 en el torneo de repesca para la Copa Mundial de la FIFA. En la pasada temporada, Olave fue la segunda máxima goleadora de su equipo, logrando seis anotaciones y tres asistencias en 798 minutos de juego.